El doctor Freddy Acosta, médico que atendió a Rafael Torres en el hospital de Chancay, se acercó a la sección de medicina para dar el apoyo a estas personas y aunarse al pedido de ayuda del papá de Rafael, el señor Alejandro Torres. Señaló que el paciente tiene un diagnóstico de politraumatizado y que el deseo de su padre es trasladarlo a Guaraz, donde puede seguir el tratamiento. Bueno, miren, en realidad el paciente está hospitalizado en el servicio de medicina, él tiene una estancia hospitalaria larga, ya casi cerca de dos meses. El paciente no tiene familiares acá, él es procedente de Guaraz, por una desgracia que tuvo un accidente, que tuvo que ser atendido acá, se atendió inicialmente en la unidad de cuidados intensivos, posteriormente fue visto en el hospital en Lima y regresó al hospital porque ya el tratamiento prácticamente, dentro de lo que se podía hacer desde el punto de vista médico, realmente ha concluido y lo que viene de acá en adelante es ver la parte de la terapia para ver si puede recuperar algunas de las facultades. Nosotros nos enteramos de que, bueno, el familiar de él no tiene ningún apoyo acá, puesto que no tiene familia acá, él ha estado pernoctando inclusive en el hospital y ha estado recibiendo alimentación también en el hospital. Él nos hizo conocer su decisión de llevarse al paciente como diera lugar, él quería salir con el paciente al cruce a buscar un carro que nos pareció por demás desatinado y en esas condiciones el paciente no lo podía haber hecho. Así que estamos haciendo las coordinaciones para ver la posibilidad de coordinar con Zbus para que ellos lo recojan en Guaral y que nosotros lo llevemos en la ambulancia hasta ponerlo a buen recaudo en el bus y pueda él trasladarse a Guaral, que es la tierra de donde él procede, donde podría vivir. De repente, si fuera posible, contar con el apoyo de la población para que se pueda contar con un fondo económico para que se apoye a la familia nos ayudaría en parte a hacer esto. Ya dentro del hospital, tanto el servicio social como el servicio de nutrición han estado haciendo algunas actividades para tratar de conseguir algunos fondos para apoyarlos. Pero de repente eso va a ser insuficiente, así que invocaríamos a la población más bien si es que pudiera darnos un apoyo en ese sentido para que podamos cumplir de mejor manera con ello. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? El paciente es un paciente politraumatizado con un traumatismo cráneo encefálico grave, una hemorragia, un hematoma subdural producto de un accidente de tránsito. El manejo ya prácticamente ha sido llevado adecuadamente, tanto acá como en la ciudad de Lima, y las secuelas que tiene son producto del daño que ha tenido en el accidente. Para nosotros y para el paciente, sobre todo también, ahora tal cual está ya significa un riesgo tenerlo acá por el hecho de que podría adquirir alguna infección de algún otro paciente y podría complicarse el estado de salud de él. Para evitar eso es que nosotros en realidad necesitamos ya que el paciente esté fuera del hospital. Pero no podemos sacar a un paciente que no tiene familia acá, que no tiene dónde ir. Por eso es que estamos haciendo las coordinaciones para ver la posibilidad de apoyarlo para que llegue a guardas. ¿Pero él está consciente, él razona? Bueno, él se puede sentar, puede alimentarse con ayuda, necesita ayuda. Felizmente el personal de acá ha estado trabajando en ayudar a alimentarse, puede sentarse. Con rehabilitación no sabemos más o menos cuánto pueda recuperar, pero algunas de sus facultades están conservadas. Y es además una persona de 28 años que creo que merece toda la oportunidad para tratar de recuperar. Allá en Guaraz donde piensan llevarlo, ¿tiene referencia el hospital? ¿Es especialista en estos casos? En Guaraz hay hospital que tiene servicio de terapia y tiene también un neurocirujano que es el doctor Cabrera, que bueno en ese momento probablemente ya no puede intervenirlo porque ya él ha sido evaluado en Lima y probablemente no es tributario de cirugía, pero lo que sí tienen es servicio de terapia. Ahora, si él tuviese un lugar donde quedarse acá, incluso nosotros conversamos con la familia y le dijimos que se le podía exonerar los costos de la terapia y poder seguir haciéndole la terapia más adelante. El tema es que nosotros acá no tenemos un albergue, no tenemos un lugar donde podría estar él y dentro del hospital no puede estar más tiempo por el riesgo que él corre, ¿no? Entonces, y además el familiar mismo es el que realmente dice que ha dejado abandonadas todas sus cosas y él es el que está más desesperado en irse. Y es comprensible porque acá no tiene absolutamente a nadie. Los teléfonos de servicio social del hospital de Chancay para ayudar a Rafael Torres Cruz de Ancash son los siguientes, el teléfono 377-1037 o el teléfono 377-1941, anexo 127. Música 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 Música